Yo no he aprendido mucho en las clases virtuales. La forma de aprendizaje, también la metodología ha rebajado bastante. Como estudiante de tercero de bachillerato que estaba a punto de dar un examen estandarizado, las clases virtuales fueron pésimas. La educación está en general jodida, mucho más en las zonas rurales, con el aumento de estudiantes, incluso en la sala de Zoom hay como de 50, 52 estudiantes. La modalidad virtual implica un requisito fuerte que es tener una computadora o un teléfono de suficiente capacidad para soportar clases y la segunda el internet. Si tú no tienes estos dos requisitos, no vas a poder acceder a la modalidad virtual. La desigualdad con el tema de la pandemia se ha expuesto de una forma inimaginable. Creo que por lo menos nosotros nunca concebimos la idea de que tantos estudiantes en todo el país no puedan estudiar por el hecho de no tener un dispositivo electrónico. En el caso de mi colegio, por ejemplo, yo tenía de los 25 que entraban, como siete lo hacían con plan de datos. Y no era que se ponían uno o dos dólares, sino la aplicación de Zoom si te lleva unos cinco a diez dólares. Eso hace que muchos de los niños y niñas que no tuvieron acceso a la conectividad durante todos estos meses realmente no hayan tenido acompañamiento educativo. Actualmente los problemas que nos denuncian son los mismos. No es la saturación de las plataformas. Algunos estudiantes no tienen docentes. Ya van casi dos, tres meses de clases y no tienen docentes que les faciliten la mayoría de clases de ciencias naturales, de ciencias sociales. Entonces, varios estudiantes, aparte de no poder acceder a las clases virtuales, se están quedando sin docentes por el mismo presupuesto de la educación que se hizo. Uno de estos cambios también era, aparte de la baja satisfacción por recibir o haber recibido ese tipo de educación que, como decía mi compañero, va dejando huecos, ¿verdad? Entonces existían muchos vacíos en el anterior semestre y evidentemente consideramos que van a existir también y también va a ser a largo plazo. Hay compañeros míos que llegaron hasta, que sus familias llegaron hasta la venta ambulante. O sea, y es muy complicado y claro, te frustra porque el golpe es tan fuerte de la crisis económica que te obliga como a romper tu zona de confort de estudiante. Ningún docente nos pregunta sobre este sentido, ¿cómo ha sido? ¿Cómo hemos estado afectados? ¿Cómo nos sentimos? Indudablemente se necesita más inversión en el plano educativo. Algunos, digamos, textos especializados de esto de UNESCO nos hablan que al menos se debería invertir el 10% del Producto Interno Bruto en educación. Se va el 10% del presupuesto de los ciudadanos latinoamericanos en corrupción y en ilusión y evasión fiscal. La modalidad virtual implica esto, implica elitización de la educación más allá de lo que ha venido haciendo la educación, sesgando a los sectores populares y ahora discriminando a los sectores que no tengan los medios como para poder entrar a esta educación. Más allá de poder mejorar la modalidad virtual, es también que se sostenga y se defienda la educación pública como tal. Más allá de poder Sortero